Estamos en presencia de dos años bien contrastantes. El año pasado tuvimos un fuerte déficit hídrico en el verano, en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que determinó que entráramos con muy poco pasto al invierno, por lo tanto fue un invierno duro. Sin embargo, este año la situación es realmente diferente. Llovió, sobre todo, fundamentalmente en el mes de enero, donde para el norte, en el basalto, en algunos establecimientos se registraron tasas de crecimiento hasta un 52% por encima del promedio de los últimos 19 años, lo que determinó que si bien el año pasado teníamos el 66% del plato comida que precisaban nuestros ganados, este año teníamos un 23% más de lo que se precisa. Entramos al otoño y en consecuencia al invierno con más pasto que el año pasado. Eso es una situación inmejorable. El invierno hasta hace muy poco no se había hecho sentir, recién ahora se está empezando a hacer sentir. Ya corrió un tercio del invierno. Entonces estamos en una situación inmejorable para planificar cosas para adelante. Esta variabilidad climática se va a seguir manifestando, hay que seguir preparándonos. Nosotros estamos fomentando más bien la estabilidad, no seguir aumentando la productividad sino fomentar la estabilidad que en definitiva es una manera indirecta de aumentar la productividad. Es decir, que las sequías no nos afecten tanto, sobre todo los del norte que estamos muy golpeados por las sequías que no nos afecten tanto y por eso estamos promoviendo que la gente traslade pasto en pie. Eso le llamamos módulos de prevención de crisis forrajera en donde lo que podríamos ya hacer esta primavera que viene es cerrar, por ejemplo, en el norte algún potrero en la primavera, en los meses de octubre y noviembre, juntar un banco de forraje para utilizarlo por si el verano viene mal, que es la estación con más variabilidad desde el punto de vista de la producción de pasto.